de regreso, César Dargán, representante del CONED, es su presidente ejecutivo, vicepresidente ejecutivo, bueno hoy tenemos un tema que está anunciado, ayer se presentó en uno de los organismos que está relacionado con el CONED, la Cámara Americana de Comercio, que tiene su independencia, la dirige hoy Edwin Espinal, Edwin de los Santos, la cúpula casi completa de los empresarios estaban allí, la gran mayoría, lo que notaban están fuera, pero ¿qué resultado ve usted de la disertación de Jochi Vicente y el planteamiento del gobierno sobre la reforma fiscal? Hay un hecho cierto y el ministro compareció ayer ante la Cámara Americana y el tema era precisamente colocándose en la antesala de la reforma fiscal. Yo he tenido esta conversación con ustedes en muchas ocasiones, pero ya sí definitivamente con los anuncios oficiales nos aprestamos a, ojalá sea, concertar un posible pacto fiscal. En ese sentido hay dos componentes, uno que tiene que ver con especulación, porque hasta el momento específico en el cual se presente formalmente una propuesta de reforma, el alcance y los detalles que puedan tener todavía serán objeto de interpretación. Lo que sí hay también son hechos ciertos, y esos hechos ciertos coincidimos en gran parte con muchos de los que ha planteado ayer el ministro de Hacienda. La situación fiscal de la República Dominicana es compleja. Año tras año, los ingresos que se proyectan son muy inferiores a los egresos. Es decir, en términos llanos, al Estado le entra menos dinero que el que gasta. Solamente en este año, en el año 2024, los ingresos proyectados eran de alrededor de un 17% del PIB y los egresos un 20% del PIB. Es decir, empezando el año, sin mover nada, había un déficit de un 3% que genera financiamiento. Si a eso se le suma la deuda con el Banco Central, ese déficit es de un 5% del PIB. Todo eso lo planteó ayer el ministro de Hacienda y coincidimos completamente. En segundo lugar, el ministro de Hacienda también ha planteado las necesidades, recursos adicionales que necesita el gobierno dominicano para poder atender necesidades de la población. En el año 2021, cuando el gobierno hizo algunos esfuerzos de plantear una reforma, eso se había estimado en alrededor de 5 puntos del PIB. Luego de revisión, eso llegó a 2.3 del PIB. Y ahora, en esta ocasión, se estima, por los anuncios que ha hecho el ministro, que esta reforma podría tener entre 1.5 y 1.7 del PIB, 120 mil millones. Esto es algo razonable, es una reforma moderada y definitivamente la seguridad, la electricidad, la infraestructura, el saneamiento, los municipios necesitan recursos. Es otro aspecto en el cual coincidimos con la presentación tal cual ha hecho el ministro de Hacienda. Ahora bien, ¿de dónde vienen esos recursos y cómo es que podrán entonces dárseles respuesta a esa crítica situación que tienen las finanzas públicas? Y ahí es que entramos entonces en la fase de especulación. Definitivamente, en nuestra estructura, los ingresos del Estado, en gran parte, un 85% del total de los ingresos son impuestos. Y cuando nosotros vemos los impuestos, nos damos cuenta de que hay 300 o 400 empresas, los grandes contribuyentes, que pagan el 75% del total de los impuestos de este país. Nos damos cuenta de que aquí hay altísimos niveles de informalidad. Prácticamente la mitad de nuestra economía está en la informalidad. Entonces, al final del día, las fuentes formales de ingresos están ahí. Sin embargo, hacer un análisis ponderado, que creo que es la fase en la que estamos entrando ahora, y así aspiramos a continuar este diálogo con el gobierno, entrar en una fase de análisis ponderado de qué régimen de competitividad, qué régimen de apoyo a los sectores se mantiene, bajo qué condiciones, y de dónde pueden venir recursos adicionales. Y lo último es también... ¿Tengo entendido de que parte de esto ya se ha hecho de manera individual o en grupos pequeños de empresarios? ¿Qué le han comunicado? Específicamente en lo que tiene que ver con el CONEP, y nosotros al día de hoy representamos más de 80 asociaciones de todos los sectores, casi 90 empresas, y en total 60 mil empresas. Tenemos ya nueve meses en un proceso amplio de consulta. Definitivamente la realidad propia de cada sector hay que verla en su justa dimensión. Y cuando vemos estos regímenes especiales y cuál ha sido el modelo que ha podido desarrollar la República Dominicana en estos años, es algo que hay que ver casi con una labor de acupuntura. ¿Qué tiene razón en estos momentos? ¿Qué nos mantiene compitiendo? Y que ya definitivamente no tiene aplicación y debe ser revisado. En el caso del sector industrial, particularmente, y le planteo esto por el nivel mediático que alcanzó un artículo de doña Ligia Abonetti, pero además la propia Asociación de Industria de la República Dominicana ha estado planteando que cuidado con eliminar los incentivos, que por eso son pocos, a la industria. Ustedes, que sé que la IRD forma parte del CONEP, ¿qué posición tiene con relación a esa particular posibilidad? Yo puedo decirles que al día de hoy, al menos en los sectores formales de nuestra economía organizados, existe una cohesión, existe una unidad monolítica en torno a la voluntad de diálogo con el gobierno y de colaboración para que este proceso, que ya parece inminente, salga de la mejor forma posible. Ahora bien, profundizando en los temas, nos hemos dado cuenta de que muchas veces hay mitos y realidades que se construyen en torno a esta situación. Y uno de ellos, precisamente, tiene que ver con el gasto tributario, es decir, esos recursos, esos ingresos a través de impuestos que el gobierno no está percibiendo porque está otorgando algún nivel de exención. Eso, en este año 2024, ronda un 4.6% del PIB. Sin embargo, cuando... Pero supera los 300 mil millones de pesos. Correcto. Cuando nosotros vemos el detalle, cuando nosotros vemos dónde es que se están yendo esas exenciones, dónde se están yendo esas exoneraciones de impuestos, esos incentivos, nos damos cuenta de que algunos de los sectores pilares de nuestra economía efectivamente tienen algún régimen que promueven su competitividad y productividad. Ahora bien, del total de ese gasto tributario, yo les pongo el ejemplo de la zona franca, por ejemplo. Por ejemplo, apenas el 11% de todo ese gasto tributario va a la zona franca. Eso representa un 0.5% del PIB. Pero al mismo tiempo, eso genera 200 mil empleos, eso genera el 60% de nuestras exportaciones, eso genera inversión en el país. Tú mencionabas, Oscar, el tema de la industria y de proindustria. Los apoyos y los incentivos a través del esquema de proindustria apenas representan un 0.8% del PIB y generan inversión constante en los diferentes parques y en modalidades de reinversión. Cuando nosotros vemos el tema del turismo, por ejemplo, y hoy hay algunas menciones al mismo, el total de los incentivos al turismo es un 1.7 del total del gasto tributario, ¿1.7 del gasto tributario o del PIB? Del gasto tributario y un 0.1% del PIB. Cuando nosotros tomamos turismo... ¿0.1%? ¿Turismo? Sí. ¿Industria 0.8? 0.8 del PIB. ¿O 0.08? No. 0.5 zonas francas, 0.2 turismo, 0% proindustria, no llega ni al 0.1%, 0.1 cine. Del PIB nosotros estamos hablando de que todos estos regímenes no llegan a un 1%, más o menos un 1%. Entonces es bastante complejo. ¿Cuál es la realidad? Evidentemente cada uno ha tenido su razón de ser en el momento que han sido implementados. Y desde el punto de vista de la teoría económica, ningún incentivo debe ser perpetuo, eterno, permanente. Los incentivos tienen razón de ser cuando permiten que determinado sector pueda tener las condiciones para competir con el resto del mundo. Y eso nos trae algunas conclusiones. Si hacemos una comparación con nuestros competidores, ¿qué está ocurriendo en los otros países para que las empresas vayan e inviertan? ¿Y qué estamos otorgando y ofreciendo aquí en la República Dominicana para que eso ocurra? Por otra parte, nosotros tenemos atributos muy particulares. El esquema y el ambiente de paz social que tenemos en nuestro país, la estabilidad política, el desarrollo económico con inclusión social, es el tesoro más preciado que nosotros tenemos. Entonces yo creo que existe una marcada voluntad de diálogo en el sentido de revisemos qué es lo que tenemos, mejoremos y ajustemos lo que pueda ajustarse. Sin embargo, entendamos que eso que hemos construido aquí en la República Dominicana debemos preservar. En un Café Santo Domingo, porque a mí hay un número que no me está dando. Si todo su incentivo, ahora todos, el del turismo tan bajo, un 0.1% del PIB. Bueno, gritó hace una hora y ayer, bárbaramente. No, que es muy poco el incentivo. El turismo es 0.2. 0.2. 0.2% del PIB. Diciendo muy poco. Estamos hablando de turismo, 12.570 millones. Si todo eso no suma, suma apenas un 1% del PIB, o sea, no llega a 100 mil millones de pesos, ¿dónde están entonces los otros 250 mil? Bueno, la mitad de los, si nosotros vemos en conformación por el tipo de impuesto, el 52% del total de los incentivos es ITEVIS. Si nosotros vemos del total del gasto tributario, el 40% de los incentivos es ITEVIS a personas físicas. Es decir, tenemos un elefante en el salón al cual hay que ponerle atención. Y con un cuidado muy particular, porque coincidimos con lo que ha expresado ayer el ministro de Hacienda, y lo ha hecho el presidente Abinader, de que a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, los quintiles más pobres de nuestra economía, hay que protegerlos en cualquier escenario de una reforma. Y en eso coincidimos plenamente. Ahora, ¿cuál es la otra historia que muchas veces no contamos? Y es qué tan eficientes somos recaudando en la República Dominicana. Y nosotros nos damos cuenta de que un tercio del total de las recaudaciones es ITEVIS, precisamente. Sin embargo, de cada peso que en la República Dominicana, en condiciones actuales, no hemos ampliado la base, no hemos aumentado la tasa, en las condiciones actuales, de cada peso que se puede recaudar, apenas se están recaudando 34 centavos. 18 centavos de ese peso no se recaudan porque hay algún tipo de régimen especial, de incentivo, pero el resto, casi 50 centavos, no se recaudan por comercio ilícito, por evasión, por informalidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros al mismo tiempo que abordamos el tema tributario de los impuestos, no abordamos el tema de la eficiencia recaudatoria, al final del día tendríamos más recursos, pero el mismo escape. Cuando yo mencionaba ahorita el tema de los grandes contribuyentes o menciono el comercio formal, no solo los grandes, los pequeños que son formales y pagan sus impuestos y pagan su anticipo, por ejemplo, o los medianos. Cuando nosotros mencionamos eso es porque a veces es fácil cazar en el zoológico, es decir, ya tú tienes un ganado ahí en un espacio y es muy fácil y o es más fácil que ir a la selva a cazarlos. Por eso la voluntad expresa del gobierno ha sido también en apoyo a lo que ha dicho ayer el ministro de Hacienda, combatir la evasión, combatir el comercio ilícito, combatir la competencia desleal y ahí hay fuentes importantísimas de ingresos adicionales. ¿Cómo más planteando que se va a combatir la evasión y la ilusión y que entonces después vamos a subir impuestos y sigamos con el mismo problema? No, y ahora yo creo que el planteamiento es distinto, es que al menos lo coloquemos al mismo nivel, porque de lo contrario, los problemas estructurales que tenemos en la República Dominicana, lo único que ocurrirá es que se seguirán profundizando. Yo revisaba hace poco documentos del Conep de hace dos décadas, del año 2004, coloquémonos en ese momento, transición del gobierno del presidente Mejía al presidente Fernández, crisis de los bancos, un contexto internacional complejo y el Conep de ese entonces hablaba del déficit fiscal, del problema eléctrico, de la informalidad y la única diferencia es que las cifras de aquel entonces hoy se han multiplicado por cinco o por seis. También te voy al capítulo cuatro del Fondo Monetario Internacional de los años 70, ¿qué es lo mismo? En aquel momento decíamos, es alarmante el déficit del sector eléctrico, 200 mil o 300 mil dólares, hoy estamos hablando de mil, de dos mil millones de dólares y solamente en el sector eléctrico hay una reforma per se. Entonces por eso yo creo que de la forma en que el presidente Abinader ha planteado estos temas, en no descartar la parte estructural, dónde están los escapes, dónde está dinero que se está quemando en este país y al mismo tiempo ponerle atención al tema fiscal con el aspecto tributario, pero no puede estar fuera de la conversación los aspectos no tributarios que traerán eficiencia y formalidad a nuestra economía. ¿Y qué tratamiento plantea el Conep que hay que darle a la informalidad para ver cómo se organiza? La informalidad crece en la medida que se baja en la escalera del tamaño de las empresas y por muchas razones. Hay quien es informal porque decidió serlo, porque yo no voy a pagar impuestos, pero hay quien es informal porque el sistema es complejo, porque cumplir, hacer declaraciones, llenar formularios, trasladarse, no entiende cómo es el sistema. Hay quien es informal porque los costos de la formalidad son muy altos para la operación que tiene. Entonces el abordaje de la formalidad y de la formalización de nuestra economía tiene que ser integral. Y en ese sentido, sobre todo con las micro y pequeñas empresas, en la medida que se facilita y se entiende cómo es el sistema, y en adición, en la medida en que se es transparente en qué es lo que ocurre con los recursos, se incentiva a que esto pueda ocurrir. Promover encadenamiento en que los grandes también, los grandes formales, puedan atraer y jalar consigo a los pequeños que son parte de su cadena de suministro, son cosas que ayudan. Seguir insistiendo con el tema de la facturación electrónica, seguir insistiendo con una mejor coordinación entre las autoridades recaudatorias e inclusive con las fuentes de datos que queremos. El tema de la formalidad es fundamental para nosotros hablar de ese país que queremos construir. El tema de la, brevemente, el tiempo se nos acaba, de la reforma laboral. El gobierno anunció que la enviaría al Congreso, no la ha enviado todavía, pero sin el punto de consenso que es el tema de la cesantía. ¿Qué usted nos puede informar sobre ese proceso y cuál es la realidad al día de hoy? Yo debo reconocer que han habido avances importantísimos. Y en programas anteriores, Luisín me decía que cuántas veces yo iba a venir aquí a hablar de una reforma que está casi lista y que no está valida. Pero en esta ocasión, Luisín, hemos tenido avances importantísimos. Sin embargo, nosotros estamos convencidos de que el empujón final que falta para lograr grandes consensos que permitan una reforma profunda y real es necesario. Yo no creo que sea un tema de premura, vísteme despacio que voy deprisa. Si hay un tema de voluntad... ¿No está condicionado el apoyo del empresariado a la reforma fiscal a que se pase la reforma laboral? Más que una condición, se están viendo como dos procesos en paralelo, simultáneos, complementarios. Y en el tema laboral sí hemos planteado formalmente una revisión del esquema de cesantía. Lo hemos planteado porque entendemos que es una carga laboral que resta competitividad a las empresas, pero con estos niveles de informalidad que hablábamos, inclusive muchas veces el propio trabajador tampoco recibe los beneficios que está llamado a recibir. Hemos planteado que nos comparemos con otros países y veamos cómo reducir los costos, cómo garantizar las indemnizaciones, cómo hacer una transición hacia una seguridad social que realmente proteja en los momentos que tiene que hacerlo. Y esa parte de la conversación, la cesantía de nuestra parte, existe todavía sobre la mesa y ojalá podamos lograr acuerdos mutuamente beneficiosos. Bueno, un detalle muy particular, ya que nos marchamos, bueno, se nos acabó el tiempo. ¿Hay bases para concordia en los empresarios y el gobierno? Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Aún cuando se ponga la reforma? No me canto y me lloro, sino que quiero ser coherente. Existe un ambiente de paz social en la República Dominicana, existen canales fluidos de comunicación y lo que estamos llamados es a preservarlos. Muchas gracias. César Dargán, vicepresidente ejecutivo del CONES, estamos en reforma y parece que vamos a caminar un buen trillo. Lo que hay que ver si es de luces o de sombras, pero vamos para allá. Nos vamos a despedir. Ustedes saben que jueves, mañana es viernes y mañana es el mejor día. Qué bueno que llegue. Yo quiero venir un viernes, Luis. Te pide a las siete, por favor. A las siete. Yo quiero venir un viernes a poner las canciones. ¿Quién le parece los viernes? Me encanta. Le encanta los viernes. Pero yo cojo mis bailes y todo. Pide a las siete, por favor. Hasta mañana, el día de viernes. Cuño, le cuéllate a las siete entero, cuño, bailando aquí. ¡Gracias!